A 11 años del asesinato público de nuestro compañero Carlos Fuentealba por una decisión del gobierno de la provincia de entonces del exgobernador Jorge Sovich que planificó un salvaje ataque contra los compañeros y compañeras que estaban protestando en la Ruta 22 cuando ya se estaban retirando a manos del cabo Darío Poblete el compañero fue asesinado con una bala de gas, con un cartucho de gas seguimos exigiendo justicia completa hoy la causa está en la Corte Suprema de Justicia esperando que los vocales se expidan y con la esperanza de que ellos resuelvan que vuelva la causa Neuquén y se siga investigando para nosotros, para nosotras los trabajadores tenemos muchas peleas una es la de los tribunales, la otra es de la calle pero también en cada escuela, en cada paraje, en cada localidad seguimos exigiendo justicia completa celebramos hoy que nos acompañen cientos de sindicatos de la localidad y también compañeros docentes de Santa Fe, de Buenos Aires, de La Pampa, de Río Negro así que en esto estamos y vamos a marchar ahora en unidad para exigir justicia completa por Carlos Fuenteal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!